¿Qué dice mi mamá que siempre no? Famosa desmiente relación lésbica con una youtuber. Esto es En La Chorcha y So Posta, a través de Posta. Amigos, pues aunque todo mundo nos quedamos con el ojo cuadrado y con la boca abierta después de enterarnos que Lisbeth Rodríguez, esta youtuber e influencer, anunciara su romance con Celia Lora, al parecer esto es una mentira. Ahora sí que en modo Pinocho, Lisbeth nos engañó, pues es la misma Celia Lora quien sale a través de sus redes sociales a desmentir esta información, dando a conocer que no tiene ninguna relación amorosa, que su amiga, que han hecho fotografías y videos, pero hasta ahí, hasta mencionó que su plan es quedarse soltera de por vida. Ahora sí que quedaste, Lisbeth, aquí las declaraciones. Pero bueno, este chistecito de Lisbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país, lo veo. Y la verdad creo que tenía que decir que no, no es cierto, no es cierto. Y yo la conozco hace casi cuatro años, por ahí.